Más información www.mesmerism.info Bajo Ese es... Dale Vamos con ese Ese es... Dale amigo Para adelante Conta conmigo Una vez más Siempre listo Delirante Extravagante Y más No haces falta No haces falta Serpiente 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 Claramente Entre la gente Una mordida está Exquisito En un grito Serpiente 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 ¡Suscríbete! 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 Demenzial alimenta la herida, salvaje animal. Impresión, tal vez una explosión. Sin, sin, sin. 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 No es mi decisión, tal vez una explosión. 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 Perdido, sin dinero. Y todos quieren algo de mí. Todos saben lo que es. Todos juegan otra vez. Perdido, señor. Como Judas, tal vez. Y todos, no tantos, los di las mameras. Predicadores son falsas promesas. Todos saben lo que es. Todos juegan otra vez. Hazme fuerte una vez más. Todas cadenas, todo sigue igual. No sé, no sé cómo es mi juego. No sé, no sé, él apusta una vez más. No sé, no sé, cómo es mi juego. No sé, no sé, él apusta una vez más. No sé, él apusta una vez más. No sé, él apusta una vez más. Todos saben lo que es Todos juegan otra vez Hazme fuerte una vez más Los dos cadenas, todo sigue igual Lo sé, lo sé, jugué este juego Lo sé, lo sé, el aposto una vez más Lo sé, lo sé, jugué este juego Lo sé, lo sé, el aposto una vez más Lo sé, lo sé, el aposto una vez más